¡Viva Luisito Comunica! ¡Viva el champ! ¡Oh! ¡Se jodió! Ahora sí ya se puede lucir el poncho normalmente. Que se note, que se note que ha llegado un ecuatoriano aquí. Mi buen amigo Max me dijo que en cualquier lado que tú vayas, pues debes hacerte notar, debes caminar con seguridad. Caminar como que si pertenecieras aquí. Y pues siendo Nueva York, una ciudad relativamente cara. No, no, sí es cara. Yo la mayor cantidad de viajes que he tenido lo he hecho como barato. Yo siempre soy de las personas que se preguntan, ¿Habrá lugares gratis por visitar? ¿Qué podemos hacer si no tenemos plata? Pushki, money. Es aún así, siendo Nueva York una ciudad considerada cara, te sorprenderías las cosas que tú podrías hacer gratis. E incluso pagando un poquito más. Por esa razón el día de hoy te voy a mostrar qué es lo que te podría alcanzar con 20 dólares aquí en Nueva York. Desde ya entras en negativo, champ. 2.50 cuesta cada viaje del metro. Es más, esta cosita te cuesta 2 dólares más. Así que dependiendo de lugares donde estés, 2.50 de ida, más 2 de esto, 4.50, más 2 de regreso, te alcanza. Podrías visitar por afuerito nomás el Empire State. Porque el costo es de 42 por adulto, 36 dólares por niño, 42 dólares por visitar este edificio y decir, ¡Oh, wow, wow! Subir creo que sí vale la pena, pero si estás corto de efectivo, no es mijo. Pero por si acaso tienes que hacer reservación. Alcanzo para 6 a 7 precios, dependiendo del beso. Te alcanza para estar sentado todo el día si quieres, pero no te partes aburrido, champ. Te alcanzaría para dos guantes de cocina, una camiseta y te sobraría 5 centavos. Para una taza. Te alcanzaría para una libra de M&M. Sí es un poquito caro, mejor en el supermercado. Costo para venir a estas escaleras, 0 dólares. Imagínate si cobraran su vida a estas escaleras. Podrías visitar The World Largest Store. Esa típica famosa tienda de Macy's. Son como 4 o 5 pisos de cosas innecesarias para tu vida. O sea, y en realidad sí es todo súper grande. Solamente como para que tengan una idea, hay un McDonald's dentro de la tienda. Este sería como que el paraíso de todo comprador, amante de la ropa, pero no veo ponchas. Próximamente mi marca de ponchas en Macy's. Costo por venir acá, 0 dólares. Así me gustan las personas, directas y sinceras. Me imagino que ese crack debe recaudar cualquier cantidad de plata. Podrías visitar la biblioteca. Pero lástima que está cerrado por el COVID. Podrías entrar al terminal Grand Central. Es la primera vez que voy a entrar. Oh, vaya ahí, vaya ahí. Está elegante, como me gusta. El costo por entrar aquí, 0. Incluso está ahí un Apple Store. Ni siquiera me imagino la terminal de Kitumbe con un Apple Store. Podrías visitar el monumento más loco de Apple. Si Steve Jobs siguiera vivo, le mostraría mis stickers. Yo ya tranquilamente podría vivir y morir en paz viendo esto. Pero no, tengo que seguir con mi vida y con este video. Alcanzaría para dos helados y medio en este carrito súper tradicional de helado. Se alcanzaría para venir al Central Park. Costo 0. Sí es un poquito grande, pero no, sí está muy, muy grande. Aquí solamente es para pasar un día. Pero como el video tiene que alcanzar máximo 15 minutos, pues he aquí unas tomas rápidas de lo que hay. Hay espacios para recostarte, meditar, pegarte una muchita si tienes novia o novio. Hay una pista para hacer deporte, trotar y o u andar en bicicleta. Lo que sí me parece un poquito extraño es que aquí, como es un espacio abierto, no es estrictamente necesario que tú utilices la mascarilla. A diferencia de otros países que así estés en un parque, debes usar. Puedes jugar boliplayero. Ya les voy a dar unas clasecitas de cómo se juega con la chuya. Yo aquí pensaría muy seriamente en meditar. Cachos, hasta podrías armar un plan de meditación. Le llamas a un mijo y le dices, bro, ¿qué haces? Vamos a meditar al Central Park. Planzazo. En el caso que tú vengas aquí, mi buen y querido champion, muy aparte de la naturaleza, las actividades, del zoológico. En este parque, a estas épocas del año, te puedes encontrar con tres cosas. Con muchas, muchas ardillas. Mucha, mucha gente. Y muchas, pero muchas ratas. No es que quiero hacer quedar mal al Central Park. O a Nueva York. No. En la noche especialmente, hay muchas, muchas ratas. Te podrías tomar una foto aquí sentado. La típica. Costo cero dólares. Pero si le quieres dar una propinita al crack que está tocando ahí, lo haces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, te alcanza para de 3 a 2 combos de Mc Donald's. Dependiendo del B si te alcanza para 10 o unas 7 aguas. Se alcanza para 6 Starbucks baratos. Se alcanza para 8 de esas cajas de fresa. Podrías comprar 20 periódicos. pero es innecesario solamente coge uno y ya no vamos a perder la oportunidad de que Raimito deje su huella te alcanzaría para 20 pizzas de un dólar, o te alcanza para 12 pizzas y 6 bebidas te alcanza para 20 recuerdos de dólar te alcanza para todo un día de alquiler de bicicletas, aunque si no tienes tarjeta de crédito pues como yo, marchaste te alcanzaría para venir 8 veces al barrio chino solamente creo que con una es suficiente osea porque tienes que coger el metro como te das cuenta que estas en el barrio chino porque aquí ves a full chino bueno aparte todos los letreros también están en chino entonces es un poquito obvio ya que estas por el barrio chino puedes visitar la pequeña Italia que te cuesta 0 dólares te pegas un gelato o un café depende de ti te alcanzaría para visitar 368 pero solamente unos capos deben saber quien creó esto esto es lo más cercano que estaremos del estudio del blogger más grande de la historia una de las razones por la que yo hago videos es gracias a ese crack no se si lo que voy a hacer será legal pero que sepa que yo llegue aquí lo que ustedes ven ahí muchachos es solamente una parada de metro obviamente tiene muchísimas tiendas pero es una locura te alcanzaría para visitar eso también porque la entrada es gratis al menos que entres al metro y ya que estamos aquí como no visitar el One World Trade Center venir hasta aquí y verle desde afuera es gratis no se si se puede entrar la verdad wow esto si esta super loco porque cerca del One World Trade Center ustedes también pueden entrar al museo memorial museum y donde yo me encuentro en el lugar donde estaba cada torre hay una pileta gigante 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 y alrededor de toda la pileta están los nombres de las personas que fallecieron el 11 de septiembre ni siquiera se llega a ver que tan profundo es es realmente impresionante saber que aquí estuvo una torre y allá estuvo otra pero a la vez si me da un sentimiento de tristeza porque justo aquí mismo ocurrió todo eso por un lado siento que es un gran tributo pero por otro si te causa una sensación de tristeza por todas las personas que fallecieron no crean que me he olvidado del estatuto de la libertad porque ustedes tienen dos opciones muchachos como el presupuesto es de menos de 20 la primera opción es ir como que con un guía personalizado en una lanchita la segunda opción es la que tú tienes que venir a este lugar Staten Island Ferry es una opción gratis le ves relativamente cerca a la estatua de la libertad pero te ahorras un billullo o sea aquí dirían no good bueno mantenemos nuestro distanciamiento por si acaso mi bro no sé si se alcanza a apreciar pero esto es como que lo más cercano que ustedes podrían llegar en el caso que elijan esta opción que es gratis la cámara le hace muy muy lejano pero no para mí está suficiente suficiente te alcanzaría para tocarle los huevos del toro las veces que tú quieras para los que saben tocarle los huevos del toro significa buena suerte aquí he pasado mostrándoles que pueden hacer con menos de 20 dólares si es cansado hacer ese video esto te cuesta 0 dólares obviamente tienes que caminar full pero Nueva York es una de las ciudades que no terminas de conocer nunca quizás me falten muchísimas cosas pero yo creo que me voy a a Times Square de nuevo porque por ahí tengo que regresar esto sí es súper loco esto sí está súper loco porque estaba caminando y Raimito está acá y qué bebé cae no pensaba encontrarme contigo la neta no amigo eres una inspiración para todos los latinos siempre estoy recargando esto por eso tengo mi conchito está perro eh bien perro está bien chingón yo dije que algún día iba a hacer una colaboración contigo y algún día lo voy a hacer ay de cierta manera quién dice que lo puede ser conocer a Luisito 0 dólares 0 euros ahí está conocer a Luisito 0 conocer a Luisito 0 gratis cuando voy a Ecuador me regalan varias de estas y sé que es como una deidad de ahí como un no a ver explícame sí es que representa la dualidad del mundo por eso tiene las dos caras ajá acá entonces es como que el bien y el mal o sea yo siempre lo utilizo es como que la máscara o la cara de mi canal pero ñaño una cosa yo siempre estoy terminando los videos diciendo nacimos para cambiar el mundo qué te parece si tú dices eso hagámoslo claro a ver así que bueno muchachos me encantaría darle un poncho a Luisito Comunica espero que les haya gustado este video así que con esto podemos decir viva Nueva York viva Rainito viva viva Luisito Comunica viva el champ oh se jodió así que sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo qué crack no es oh se jodió i i i i i i i i i Gracias.